Entre Cres en Familia Por su parte, la familia Acosta Yapor emitió un comunicado que dice de la siguiente manera porque muchas personas se han manifestado a través de las redes sociales en solidaridad con esta familia y ellos quieren que se haga público, es el siguiente comunicado. La familia Acosta Yapor agradece las expresiones de solidaridad que personalmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales han expresado la sociedad dominicana en todos los estamentos por la muerte de nuestra siempre bien amada y recordada Delsi. Es un hecho cuyas dimensiones se definen por sí mismo, un hecho que la sociedad ha asumido como una estocada, un grito que nos obliga a pensar qué es lo que está pasando en nuestro país. La muerte de Delsi es una tragedia que no solo envuelve a nuestra familia, a sus amigos y amigas, a nuestra comunidad en el Buen Pastor y a la iglesia. Su muerte también toca a la familia de quien probablemente es un hombre que pudo pensar que hacía un servicio ciudadano al tratar de detener a dos supuestos delincuentes. A esa familia que hoy también sufre, les extendemos un abrazo. Delsi así lo hubiera querido porque ella era una mujer de una profunda fe cristiana, una mujer de Dios que hizo del perdón, del amor al prójimo, de la caridad, de la misericordia, su principal motivo de vida y que amaba a los niños como si fueran sus propios hijos. Delsi era una persona entregada al servicio, fuerte, feliz, luchadora, que se hacía querer, solidaria, entregada a su familia y a su parroquia, el buen pastor y a la iglesia católica. Desde lo alto ella nos sonríe y nos acompañan. Este comunicado lo firman su esposo, Leandro Acosta, diácono de la iglesia católica, sus hijas, Jaquel, Bessi, Janel y Delsi Linet, su hermana, Jaqueline Yapor, sus hijos políticos, Francisco Quintana, Omar Solano y Giovanni Contreras. Gracias por ver el video.